Hola, futboleros, aquí estamos con nuestro partido de la Superliga Argentina, 4 de marzo de 2018, jornada 18, 17 horas de inicio en el Estadio Monumental, José, Presidente José Fierro, en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, decano, recibe a Defensa y Justicia, dijimos jornada 18, arbitraje del señor Truco, árbitro asistente del señor Sánchez, el señor Núñez, cuarto árbitro el señor Paleta, Atlético viene a empatar 0 a 0 con Tigre de visita, 2 a 2 empató también de visita frente a Argentina Junior, todo por Superliga, 2 a 1 le ganaba San Martín de San Juan de local, 0 a 0 empataba con Banfield de visita, 3 a 0 le ganaba a Temprano de local, Defensa viene a 1 a 0 a Patronato de local, 1 a 1 empató con Tigre de visita, 1 a 0 perdía por la Copa Sudamericana frente a la América de Cali de local, 4 a 2 le ganaba a Chacarita de local y 2 a 1 perdía contra Argentinos Juniors, también en caridad de visita en este caso. Atlético de Tucumán, se encuentra decimos segundo en la tabla, jugó 17 encuentros, ganó 6, empató 7, perdió 4, 19 goles a favor, 15 en contra, más 4 de diferencia, 25 unidades. En casa está cuarto, jugó 9, ganó 5, empató 4, no perdió, 13 goles a favor, 4 en contra, más 9, 19 unidades. Defensa está décimo tercero, jugó 17, ganó 7, empató 4, perdió 6, 27 goles a favor, 24 en contra, más 3 en la diferencia, 25 puntos fuera de casa, décimo tercero, jugó 8, ganó 3, empató 1, perdió 4, 10 goles a favor, 11 en contra, menos 1, 10 unidades. De Cano va con batalla, Acosta, García, Cabral y Romat, Barbona, Freitas, Graal, Álvarez, Afonso y Javier Toledo, no juega, el Pulga está en duda, un Sain en portería de defensa, Martínez, Vareiro y Guizzi, Almeida, Miranda, Pochettino y Molina, Riu, Bordagaray y Fernández, completan el once del Alcón, Duquetti lesionado en Atlético, Neri Leyes es expulsado, Luis Rodríguez en duda, Alexander Barbosa, Andrés Cubas y Sururigen son bajas por lesión para el Defensa y Justicia, Rodríguez es goleador Atlético de Tucumán con 6, Fernández es goleador de defensa con 8 tantos, vemos triunfos locales, difícil jugar a ETA, Invicto, entre 1 y 6 y 2-1, vamos por el 2-1 para el Atlético de Tucumán, 50% Atlético de Tucumán, 30% empate, 20% para Defensa y Justicia, es simplemente nuestro análisis, lo que nosotros vemos en el encuentro, cada uno después tendrá que sacar sus propias conclusiones, abajo en la descripción están las vías de comunicación, grupo de Facebook, Facebook personal, todo está ahí abajo, así que bueno, si te querés sumar al grupo de WhatsApp, repito, abajo en la descripción te sumás al Facebook personal y por ahí me mandás tu número de teléfono y yo te agrego. Nada más por este partido, muchísimas gracias, abrazos, gol y bendiciones para todos.